¿Cuál es el que le pasa aquí con una esquema? Yo no corría y iba muy preparado, por eso os he preguntado. Más que nada, pues yo, a ver si ya voy a hacer un giro y no me voy a ver. Yo me meto en algún coche o algo. Yo conozco esta tienda, a ver, me he gastado 40 pavos, pero sé que me llevo unos cascos, bueno. Y aquí al final no me voy a ver. Y el señor es el señor detonador. Y 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 el señor detonador. Vamos a ver ¡Gracias! 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 Gracias.